bueno gente hoy es otro gameplay de overkill the walking dead en esta ocasión vamos a jugar la misión que nos sigue de la que animo haciendo que es la escucha furtiva y bueno vamos a vamos a intentar hacerla la verdad que preferiría hacerla con un amigo pero no he podido coincidir entonces pues sencillamente la voy a hacer con gente random y vamos a ver a ver qué tal sale pues ahí encontramos una que ya está empezada el tema es que claro la partida lo que tiene que al final cuando se tiene que armar a radio ahí es el problema si no se hace bien pues esto un problema vamos a ir bien sigilloso con una ballesta y drove the family back this time they'll keep coming but heather had an idea maybe we could use this to our advantage if we knew when they'd hit us next i said we didn't have the scouts or the manpower to cover the family's movements but she said all we needed was one of their radios then next time they show well we'll already have heard him coming we know where the radio is it'll just be tricky finding a way in there there's a lot of gates between us and them then there's the spotlights guards finding a way to the roof just another walk in the park but the risk it's worth it hay gente de nivel 168 así que intuyo que ya tienen más controlado a nivel no sino la fuerza del personaje me parece que está empezando la partida bueno estamos por la mitad más o menos todos super jugando la beta vamos a ver si vamos a voltear algo vamos a hablar We found a path into the outpost. Alright, now stay low. You're going to need to go deeper into the outpost to find the radio. Once we get that radio, we'll be able to listen in to their movement and plan our defenses accordingly. I'll take it. You're kind of fucking good. I hope we manage the people who have more experience. All right, I've got it. Nice. Huh, I'll take it. I'll take it. This ain't the end yet. The outpost is right there. If we can't find a way to get over. I'm out. I'm hurt badly. Matter than a hornet now! Thank you! Oh, I'll take it. I don't know why I'm telling you that I'm going to need a chemical kit here, but I suppose I have it. I don't know how it works. I'll hit him. Made it into the main outpost. Good. We figured the radio is most likely up on the roof. So find a way up there and look for it. That's odd. ¡Vamos! 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 Tampoco es la cosa del asunto Creo que el loco decía que la sacamos gratis Lo que pasa es que ellos tienen a nivel Yo estoy ligado por lo menos, estoy un poco complicado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a encontrar un uso para ello! Un objeto de historia por aquí Un objeto de historia por aquí Vamos a ver un baúl ¿Qué es esto? Otro, bueno ¿ ? ¿Quién está ahí? El enemigo está ahí ¡Ah! ¡Noc tu bloques! ¡Relovelo! ¡Suscríbete al canal! 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 Sniper. Enemies spotted. Reloading here. Enemies up ahead. Enemies up ahead. Enemies up ahead. Enemies over there! Watch out! Sniper! Damn it! The family locked the radio up behind a security system! Reloading. 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 We'll need to find the number sequence that fits here. Yeah, that's good. Enemies. Okay. I'll take it. Another one. Good. I hope I don't get connected to the last one. I hope I don't get connected to the last one. We've been doing this shit. I hope I don't like it. Ugh. How funny is it right? You're too late. I'm an owner. This is sad. What's wrong with this? I'm gonna take it. I'm gonna try my life. You're too bad. I don't know how much of this is enough. It's so boring to hide. We have the radio. Good. Fire the flare and get the hell out of there. Alright. Get back to the elevator and get out of there. Don't forget the radio. Ok. I'm running at the door. You can't see it. You can't see it. I'm running at the door. I'm running at the door. ¡Gracias! 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 ¡Están entregando! Why's it gonna let you go down like that? Here's a med bag, Heather! Gotta keep the engine running while I wait on y'all, dammit! No, if I can help it! No mames, this will give you. Oh no, you don't! esta la leyendo de chat al boludo Creo que no la tiene. Capaz que no la agarro. No, que vamos a perder así. Creo que no la tiene de hecho. No, 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 no. No, 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 no. No me jodas, pensé que la íbamos a perder. Ay, ay, ay. No sé, yo no sé si el tipo no entregó, no tenía el paquete o qué es lo que pasó. Pero bueno, murió y parece que se deshubrió. No me jodas. Para que tuvimos una suerte de entrar a una partida donde había gente ya que estaba con más nivel y todo eso. Para poder terminarla. Y el tipo este que no entregaba. No me jodas. No me jodas. No me jodas. 5 star performance back there. Couldn't ask you to do more. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Está bien. Excelente, excelente. bueno gente vamos dejando un gameplay hasta aquí la verdad que partida interesante ahí a lo último estuvo un poco tenso el asunto casi se nos va de las manos por culpa del muchacho que no entregaba y ahí nos estamos viendo en un próximo gameplay gente salute